Hola, yo soy Puerto, responsable del albergue La Dehesa en Torrejón el Rubio, en pleno Parque Nacional de Monfragüe. Este albergue es para mí y para la Fundación mucho más que un albergue. Es un lugar para dar a conocer nuestro patrimonio natural. Además, también es para conocer cómo se puede generar empleo en un espacio protegido. Pero, sobre todo, este albergue a la Fundación le sirve como ventana para dar a conocer sus proyectos de conservación. Lo mejor de este albergue son nuestros visitantes. ¿Y qué mejor manera que preguntarles a ellos qué es lo que más les gusta del albergue? Por ejemplo, la tranquilidad. La amabilidad de las personas del pueblo, la verdad que sí. El trato que hemos recibido aquí por parte de Puerto. El tomate. La naturaleza. Sí, es que estamos en un entorno privilegiado. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza.